Hola Millelians, yo soy Amelia, soy uruguaya. Yo soy Brian, soy argentino y bienvenidos a un nuevo video. Este es nuestro video de... Cositas. De Río de Janeiro, sí, cositas. Todo lo que hemos hecho durante esta estadía acá. Hicimos bocha de cosas. Sí, hicimos un montón de cosas. Les anticipamos que no va a haber tanta playa porque los días nos acompañaron, sinceramente. Nos acompañaron y está bien, ¿sabes qué? Está bien. Está bien, sí, aprovechamos para hacer muchas otras cosas que por ahí no hubiésemos, no sé si hubiéramos hecho tanto. Vean, anduvimos por un montón de helados, cristo, pan de azúcar, todo eso. Todo, todo, vamos para el preciocito, cómo llegamos, todo, todo, todo. Toda la info que necesitan para su viaje a Río. Exactamente. ¿Le damos, Carlos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fue en el año 1912 que arrancaron, entraban 22 pasajeros y siguió de baja 60 años después en 1972. Para subir al pan de azúcar la entrada sale 185 reales y yo diría que lo saquen por internet, así se ahorran la cola y lo pueden usar hasta 7 días. O sea, si lo sacás hoy, tenés 7 días para usarlo, así que me parece piola por si te llueve, está nublado, lo que sea. Hoy nos tocó un día muy nublado, pero por suerte se ve bastante, pero si pudiéramos elegir vendríamos otro día. Así que ténganlo en cuenta y por internet. ¿Qué hay, mi amor? Caipirinha. Caipirinha hay por todos lados, no importa dónde estés. No importa el día, no importa la hora, no importa el lugar. Y yo estoy, yo estoy en todo. Y mirá dónde estábamos, no importa la caipirinha acá arriba. 25 salas tradicionales. 130 reales. Una persona, dos personas, 770. Hay vuelos en helicóptero que salen de acá. Ahí dejo los precios. No sé si me parece caro la verdad. No tengo ninguna referencia, pero es una experiencia zarpada. Oh, va a despegar. Sí, para ser primero, sí, man. Está todo abierto. Estoy pensando. Ray del mate. 25 un sándwich. 25 reales el sándwich. Está re bien de precio. Una patina. Una patina. Una patina. Vé a despegar. Uno. Dos. Fuente. Dos. Dos. Ah, ¿tú por la de compra? Sí Porta Oculus ¿Tiene un significado de lo que se hace? No sé Ah, ¿viste que sal? Sí, esto es para protección Ah, mirá Para las mangas en el mundo Guau Gracias Bueno, mi amor Aprovecho este lugar hermoso Para decir que es un sueño acá arriba, la verdad Vale la pena acá realcito invertido En subir acá arriba Porque es hermoso Es hermoso Las vistas son increíbles Estamos un día nublado Y lluvioso Está llovinando ahora Pero nada Es increíble Ah, Genchi cruza Julio No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este video te mostramos el Cristo, las famosas escaleras y un atardecer increíble. Eso sí, quedate hasta el final que te cortamos todo lo que gastamos. Así que sin mucho más para decir, no se olviden de darle like, suscribirse, compartir. Todo eso que nosotros ya sabemos, nos siguen en Instagram y todo. Ya saben, me gusta, compartir, la verdad, la verdad. Y nos vemos en el próximo video. Hasta el próximo video.